Imagina que no hay cielo Por favor, imagina Que tampoco hay un infierno Y nada que condenar Imagina que en el mundo Se vive un día a la vez Imagina que no hay fronteras Nada cuesta imaginar Ni matanzas, ni asesinos Ni religión para engañar Imagina que en el mundo Se vive en eterna paz Puedes decir que soy un soñador Un loco soñador Que sueña que algún día Al mundo se una por amor Un mundo sin posesiones No podrás imaginar Sin codicia, sin necesidad Solo una hermandad Imagina que en el mundo Se vive en eterna paz Se vive en eterna paz Una por amor Una por amor